Ricardo del Río, de la empresa Consorcio Kibbutz, con la marca Mole Remar. Nosotros fabricamos moles deshidratados en diferentes presentaciones, mole estilo poblano, mole almendrado, mole gourmet con almendra y nuez, mole verde. Todos estos productos son en polvo, con un alto rendimiento, con una vida en anaquel de hasta de dos años. Principalmente estamos exportando a los Estados Unidos, donde tienen una buena aceptación. Tenemos nuestra página web, que es www.gourmetmexicana.com Nuestra red social en Facebook, Gourmet Mexicana. Nuestros teléfonos, ubicados en la ciudad de Monterrey, Lada 81-1878-5147. El teléfono en Estados Unidos, en Ciudad de San Antonio, Texas, es area code 210-782-7295. Estamos para las actividades.